Esto es Criticando a la Movie con Robert Adams, o sea, yo Hoy les voy a hablar acerca de La Pantera Rosa Chistes, no, hoy voy a hablar acerca de La Pantera Negra Y nada, yo siempre soy un poco, vamos a decir, predispuesto a las películas de Marvel Porque tienen el dinero, tienen los sectores, tienen el tiempo Yo voy a ser más crítico en estas películas Pero terminé siempre gustándome y me quedo como, es que son muy buenas y punto Así que sin hacer el cuento muy largo, la película trata básicamente acerca de una persona Que es un rey y tiene que tomar las ciendas del imperio Mientras se ve amenazado por un golpe de estado Ok, lo describí muy políticamente, pero realmente de eso es que trata la película Pasaré a los tres puntos positivos de la película, now Número uno es el diseño de producción O sea, definitivamente lo que más le ha gustado a las personas, entiendo Es este mundo de Wakanda Que es como la idea perfecta de lo que Walt Disney y Steve Jobs querían hacer de una ciudad Y combinado con la cultura africana Lo cual lo hace todo demasiado interesante y divertido Tecnología, combinada con un sazón muy interesante Y viene de los cómics y plasmano en la pantalla Es simplemente genial Lo segundo positivo es que es entretenida Sí, sé que se oye Charlie, pero una de las cosas que la hace entretenida es por ejemplo la música La música es muy interesante, tiene parte compuesta, tengo entendido, por Kendrick Lamarck En cuanto a las letras, es un rapero muy interesante de ahora Y eso también le da un toque diferente Es una buena manera de combinar esa cultura que hay Con una música bien moderna y lo logra por momentos, por ejemplo Y lo tercero positivo es el mensaje Realmente Marvel logra hacer, y lo ha hecho en unas últimas películas Esto es que parecen muy globales, pero realmente son muy personales y muy familiares Y creo que hay un mensaje positivo aquí que podemos ver Y sobre todo impulsar la honestidad Que siempre es bueno Esta película es dirigida por el director de Creed Y realmente me pareció muy buena en general Yo diría que es un poco flojo el guión Sobre todo el primer acto, no lo entendí mucho Y no tiene el villano, que es muy bueno, tiene un poco de villano Pero sí, yo a Black Panther le doy un 8.5 Y ya sé por ver, no dejen de comentar, suscribirse y darle al like Hasta la próxima película y tampoco olviden, miren cine, critiquenlo y aprendan algo nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!